¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Mutant Genetic Gladiators Y en esta ocasión vamos a hacer un análisis del nuevo rebalance de este 2021 Así que sin nada más que decir, ¡Comenzamos! Gente, como pueden observar, esta es la lista oficial de los mutantes que han sufrido un rebalance en este 2021 Es importante mencionar que se han enfocado en aquellos mutantes que tienen ataques múltiples o ataques triple Para tener un mejor orden, vamos a separar en 3 bloques la lista de estos mutantes que han sufrido este cambio De este primer bloque, uno de los mutantes que se utiliza más en el PvP es el mutante Sentinela Robham Que también ha sufrido un gran cambio Vemos su primer ataque, que antes era de 355 y ahora es de 409 Pero también tenemos que ver su ataque plus ¿Y a qué nos referimos con ataque plus? El mutante plus es aquel bono o añadido que si se puede decir de esa manera Cuando el mutante sube de nivel, es decir, cuando llegas al nivel 15 sufre un aumento de ataque Ese es el ataque plus También vemos que ha sufrido un gran cambio de 540 a 621 Este último si es un buen cambio para este ataque triple del mutante Sentinela Otro mutante que se utiliza en las batallas PvP es el mutante ED404 Que también ha sufrido un cambio de balance con su ataque triple Vemos que al inicio cuando es nivel 1, tiene un ataque de 481 Y luego lo aumentaron a 554 Ahora después del nivel 15 en adelante, su ataque triple era de 731 Ahora es de 841 También hicieron un buen cambio con este mutante ED404 Otro mutante que se utiliza en batallas PvP es el mutante ET-LIO Donde su ataque triple también sufrió un buen cambio No digo gran, pero buen cambio De nivel 1 es de 235 y luego lo incrementan a 270 Y después del nivel 15, su ataque triple es de 351 Ahora es de 404 También es un buen cambio Gente, no quiero pasar por alto que la mutante Brittany También ha sufrido un cambio de balance De acuerdo con la Brittany, este ya sería su segundo cambio Porque recordemos que en el cambio de absorción de vida Brittany también estaba en esa lista Y aquí ya tenemos su segundo rebalance Vemos que también tiene un incremento de ataque Por ejemplo, en su primer ataque negro Antes era de 467 Ahora es de 585 Y ahora con el ataque plus era de 701 Ahora es de 877 También tiene un gran cambio También le han incrementado bastante su ataque triple Ojo con este es el ataque negro Ahora el ataque mítico También vemos que ha sufrido un cambio de 467 a 585 Y su ataque plus de 701 a 877 Así que también ha sufrido un gran cambio en la Brittany Por lo que también podría también usarse en algunas batallas pvp Brittany es una de ellas Y también el mutante Buranka Que en sus tiempos Estos dos mutantes eran el terror de las batallas pvp Por esta misma razón Por su ataque triple El Buranka también ha sufrido un gran cambio Su ataque somorfo de 306 a 386 en nivel 1 Y en su primer ataque plus de 460 a 575 También es un gran cambio Y su ataque mítico es de 306 a 383 Con su primer ataque en nivel 1 Y luego después del nivel 15 Es de 460 a 575 También un gran cambio respecto a este mutante Buranka Y bueno el cazarrecompensas tampoco se queda atrás Porque también sufrió un cambio de balance Su ataque de 263 ha subido a 303 Esto es con su ataque en nivel 1 Luego después del nivel 15 Observamos que su ataque era de 395 Y ahora es de 454 Y por último no quiero pasar este bloque Sin antes mencionar que el mutante de esta primera parte Que sufrió Que sufrió, perdón Un gran pero gran cambio Es el mutante Explorador Sideral Vemos que su primer ataque es de 422 Y ahora sufrió un cambio de 527 Y su ataque plus era de 633 Y ahora es de 791 Eso con respecto a su ataque galáctico Y ahora con su ataque neutral Vemos que antes era de 433 Ahora es de 542 Y con su ataque plus llegando al nivel 15 Este ataque era de 649 Y ahora es de 811 Así que este mutante ha sufrido un gran cambio Con respecto a este ataque triple O ataque múltiple Si tienen al Explorador Sideral Les digo que ya de por sí Ahorita tienen un buen mutante Con ataque triple Fin de Estamos en el segundo bloque De los mutantes rebalanceados Y como pueden observar Quiero rescatar al mutante Goliath Porque este mutante también ha sufrido Un gran cambio en sus ataques triple Vemos que su primer ataque Era de Su ataque triple Perdón Era de 599 Y ahora es de 689 Esto en su nivel 1 Pero mientras sube de nivel 15 en adelante Su ataque triple Antes era de 899 Y ahora es de 1034 Otro mutante que se utiliza en batallas PvP Es el mutante Leviathan Que también ha sufrido un aumento en su ataque triple Antes era de 477 Ahora es de 549 Esto en su nivel 1 Ahora mientras sube de nivel Su ataque antes era de 716 Ahora es de 823 También puede ser muy efectivo Contra mutantes sables Y también contra mutantes míticos Otro mutante que ha sufrido también un gran cambio Es el mago de la singularidad Que en su primer ataque Su ataque triple También ha sufrido un gran aumento Como pueden observar Tiene primero en su nivel 1 Antes era de 654 Y ahora es de 750 Y vemos que después de nivel 15 Su ataque antes era de 981 Y ahora es de 1128 Este ataque en específico Es muy efectivo En especial contra mutantes Cyber y contra mutantes somorfos De este bloque Puedo rescatar a estos 3 mutantes Porque los otros mutantes No lo he visto en batallas PvP Pero también han sufrido buenos cambios Sin duda alguna Van a ser muy efectivos Para batallas PvE Gente estamos en el tercer bloque De mutantes rebalanceados Y aquí podemos observar al mutante Nixologo Que es un mutante que se utiliza en el PvP Vemos que su primer ataque Cyber Ha incrementado de 639 a 735 Pero esto solo en el nivel 1 hasta el nivel 14 Ya que después del nivel 15 en adelante El ataque o el aumento plus Se mantiene De 1480 Ahora Con respecto a su siguiente ataque El ataque galáctico Hasta el nivel 14 El ataque galáctico Es hacia un mutante Por eso que el ataque era de 639 Y ahora es de 735 Pero solo hasta el nivel 14 Ya que en el nivel 15 en adelante Ese ataque galáctico Ya se convierte en un ataque múltiple Antes era de 639 Y ahora es de 735 Pero con respecto al ataque múltiple Otro de los mutantes más utilizados En las batallas PvP Es el mutante Tecnoforce Que también está en esta lista Vemos que su primer ataque triple Es de 371 Y ahora es de 428 Esto en sus primeros niveles Ahora Después del nivel 15 en adelante El ataque era de 558 Y ahora es de 641 Este ataque triple Va a ser muy efectivo Contra mutantes somorfos Y contra mutantes sable Aquí también tengo que considerar Al mutante Triad ¿Por qué el mutante Triad? Porque primero es uno de los mutantes Más veloces del juego Y otro porque tiene Una gran habilidad de escudo Además vemos que su ataque Antes era de 126 Y ahora es de 145 Ha sufrido un buen cambio También Y con respecto al ataque plus Antes era de 300 Y ahora es de 345 Pero yo rescato a este mutante Porque tiene una gran habilidad de escudo Bueno gente Algo que me llamó la atención De este bloque en especial Es que el mutante Esparta También ha sufrido un cambio Pero no un cambio positivo Sino un cambio negativo Como pueden observar En su ataque plus O después del nivel 15 Mejor dicho Su ataque era de 1349 Y ahora Ha disminuido A 1261 De todos los mutantes De esta lista Que han sufrido el rebalanceo Este mutante es el único Que ha disminuido su ataque Así que No sé con qué fin Lo habrán hecho De repente Para adaptar a otros mutantes Pero bueno Eso es lo que hay hasta ahora El Esparta Ha disminuido Su ataque triple Y bueno gente Este ha sido El cambio de balance De este 2021 El tercero de este año Y a ti Que te pareció Este rebalance Te convence No te convence Por favor Hazlo saber En la caja de comentarios Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Si te gustó No te olvides Darle me gusta A este video Suscribirte a mi canal Y activar la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando volvemos a subir Un nuevo video Yo soy Gensus Y esto ha sido Todo por hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!